Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo para preguntarle al Tarot, futuro en el amor para el mes de mayo, si me estuvieron pidiendo mucho en las redes, esta va para todos, va para solteros, va para casados, va para esa persona que estás conociendo, esa persona que querés conocer, bueno, vamos a hacer un integral, puede salir que vuelva una expareja, pueden salir cierras de ciclos, bueno, vamos a sacar de todo. Tres opciones como siempre, vayan ya conectando con cada deck, vamos a usar viceversa, Tarot viceversa, opción 1, Estrella Azul, opción 2, Tarot Oshosen, Flor de Loto, opción 3, Rider White, Rosa Cruz, Nefertiti, conecten también con los elementos, con los elementos que hay cerca, y vamos a sacar un arcángel, ángel, a un ser ascendido para vos, bueno, ya salió opción 1, opción 2, opción 3, conecten, yo ya hice mi elección, vamos a empezar con la opción 1, Rider White, viceversa, dejamos por aquí los otros decks, las otras opciones, sin que se me caiga la nefer, a ver, está, bien, obviamente conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más, es una lectura general, ¿eh? Opción 1, Arcángel Janiel, es un arcángel de iluminación, es muy probable que tengas todo el mes de mayo, así como epifanías, o, bueno, que abras tu mente a otro nivel, quizás también te enteres de situaciones o de cosas, o vas a discernir en otro nivel, igualmente, googleá Janiel, es tu arcángel del mes de mayo, alguna data para vos va a tener, seguro, 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 así que, bueno, dejamos aquí, vamos a empezar con la opción 1, Rider White, viceversa, Futuro en el amor, para las personas que eligieron esta opción, mayo, tarot interactivo, vamos a dar una mezcladita más, vamos a ponerlas así, porque estas se pueden leer, uff, 4 veces, 4 diferentes opciones de lectura, así que hay que, bueno, que salgan como salgan, así se van a hacer, y van a ser leídas, a ver, Futuro en el amor, opción número 1, No sé si me van notando, tengo puestas las lecturas ahora, sí, porque me súper sirven para los cursos de tarot que doy, y que se vea con amplitud, y estas cartas me encantan porque estoy teniendo mucha conexión estos meses con esta, este modelo, viceversa, la verdad que tiene mezcla de Rider White con Egipcia, y, bueno, muchísima data. Todas las cartas me salen, dando la espalda, no sé si las están viendo. Acá, bueno, apareció la primer cara. Bueno, opción 1, es una opción que claramente me habla de cerrar ciclos, pasar página, sanidad interior, sanar aún esa pérdida. Bueno, saqué una banda de cartas, opción 1, tengo para hablar para rato. Bueno, se ve que estás atravesando el dolor de la separación, el dolor de, de, de esa situación que ya no va más, sí, acá no estamos viendo regreso, no, no salen para mayo regreso, no sale reconciliación, al contrario, creo que todavía está todo muy a flor de piel, están las aguas súper candentes, y se ve que, bueno, esta persona no quiere dar el brazo a torcer, está batallando como una reina, como un rey, ¿sí? Creo que son muchas cartas de bronca, de enemistad, no sé si dolor, yo creo que más que nada bronca, como qué necesidad de hacer lo que hiciste, o no era para, no era, no daba para que las cosas terminen así, sí, eso es lo que logro ver en general, ¿sí? Yo creo que esta persona se aleja estando totalmente involucrado, sentimentalmente, acá se ve que se aleja estando enamorado, te diría, pero tuvo la oportunidad de estar con alguien más, que como lo sacara de esta competencia que tenía con vos, yo creo que esta persona tenía las que perder. O vos no sentías lo mismo, o estabas contenta, contento con su compañía, pero no estabas enamorado, pero acá se ve algo en desequilibrio, y ese desequilibrio claramente le da a esta persona como la oportunidad de decir, bueno, me voy. Está bien, que no es lo ideal, ¿no? Reemplazar a alguien más, pero bueno, por alguien más, pero la idea es sanar y seguir adelante. Se ve que esta persona hizo duro estando en la relación, lo hizo. Entonces fue como más fácil para ella o para él. También puedo ver cómo esta persona está ligada al tema monetario, ¿sí? Sí, creo que acá también hubo como un, no sé si la palabra usar es como muy fuerte o algo menos, qué sé yo, pero había una necesidad económica. Y, bueno, esa necesidad económica se ve que fue suplantada, podría decir. También se ve mucha, si me quedo callada es porque estoy analizando la lectura y recibiendo un montón de data ahí para tirar, que, bueno, es fuerte esa lectura porque habla mucho sobre la sanidad y el momento que estás atravesando, que es de sabor amargo. Entonces, ese momento, este momento realmente lo que dicen acá las cartas y tus guías que están tirando y tirando data, bueno, ahora entiendo por qué te sale Janiel. Googlealo. Buscá la data de Janiel. Pero sé algo que tienen en común todas las cartas, casi todas, es que están los personajes en la espalda, dando la espalda a esta situación, tratando de sanar, tratando de seguir adelante, tratando de, bueno, de pasar por esta situación. Así que para los que eligieron la opción 1, bueno, claramente mayo no va a ser el mes de la sanidad completa, ni de la reconciliación, ni de la situación positiva. Porque acá lo que se ve es que es una situación amarga que vas a atravesar. Pero, bueno, como siempre digo, hay que atravesarla. Y después se sube y no se para más, se lo digo por experiencia. Más allá de que hayan salido de espalda, acá hay cartas que están buenísimas, que las voy a explicar. O sea, habla mucho sobre la evolución, sobre la toma de decisiones, sobre la autoconfianza, y por sobre todas las cosas, lograr sanar y, bueno, evolucionar. ¿Sí? Que para algo estás atravesando esta situación. No es para nada. No es por el simple hecho de sufrir y listo. De acá se sale con una enseñanza super power y, bueno, te lo deseo del corazón. Opción 1, bueno, así el tarot se quiso expresar. Espero que le sirva de luz para muchos. Vamos con la opción 2. Dejamos a Janiel arriba, así no te olvidás de googlearlo y encontrar esa data que va a ser super poderosa para este momento que estás atravesando de sanidad. Opción 2. Flor de lotón. Sacamos. Salió Kamael. Bueno. Power de esta potestad. Vamos a ver. Con Oyo Zen. ¿Qué nos dice acá Oyo Zen? Voy a sacar acá. Miren qué lindo. Lo traje de la costa hace poco. Tengo miedo de pegarle con el codo y volarlo. Vamos a sacar opción 2. Vamos. Vamos. Futuro en el amor para el mes de mayo. Tarot interactivo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streamings o otro en vivo. Hoy seguro hubo un streaming, así que fíjense en Facebook o en YouTube aparece la notificación, seguro. Igual todavía no lo programé, así que en un rato va a aparecer. Síganme por mi fanpage de Facebook, ya somos más de 70.000 los seguidores de la fanpage. Y por Instagram, Supernova-Tarot también. Ahí subo también interactivos con fotos, obvio. Si te gustó el contenido, compartirle a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien, Kamael. O Shosen, vamos a dejarlo Kamael acá. Me apagó la vela, bueno. Ahí está. Futuro en el amor, solteros, solteras, parejas, exparejas, persona especial. Vamos a ver qué sale. Mucho detalle. A ver, con los Shosen, obvio. Bien. Creo que acá, por sobre todas las cosas, tu fe, tu confianza y esa fe ciega que tenés, te va a dar los frutos. Sí, se va a ver reflejado para este mes. Bien. Creo que ya atravesaste la sanidad. Creo que tu sanidad está completa. Creo que ya estás experimentando tu nuevo yo. Estás atravesando por esa evolución que tanto pediste al universo. Y solo queda seguir subiendo, sí, opción 2. Veo acá la nueva visión, el cambio radical de 180 que tuviste, gracias a este dolor que experimentaste, resurgiste como el ave fénix. Y claramente este mes lo vas a ver reflejado en todos los aspectos de tu vida. En tus finanzas, en tu trabajo, en tus estudios, en tu salud y también en tu pareja. Bien. Esta persona que tanto estás pidiéndole al universo se va a manifestar en tu vida. Vas a vivir un momento de mucha plenitud, de mucha celebración. Momentos donde van a disfrutar de la vida y de todo el amor que la vida da. Y creo que va a ser un momento también de decidir con más madurez, de expresarse con madurez, de encarar una relación con madurez, con esa madurez que tenés ahora al haber evolucionado, ¿sí? Se ve que vas a vivir como un niño, como una niña, con sorpresas, con situaciones de alegría, donde van a expresarte sentimientos súper lindos, donde vos vas a expresar esos lindos sentimientos que tenés guardados en tu corazón. Se ve viaje, así que si estás esperando viajar para ver a alguien, sale ese viaje, sale ese encuentro, más todo lo que acabo de decir. Se ve también que toda esa situación de estrés, de ansiedad termina, que ya es algo que no te causa ya esa ansiedad. Ya no estás viviendo esa calidad de ansiedad. Ya lo vivís con otro temple, encontrando tu centro con rapidez y claramente viendo que todo esto que estás recibiendo del universo es el pago por tu esfuerzo y por tu dedicación en esta vida. Así que súper lectura para la opción 2, claramente se ve acá felicidad, un mes de abundancia, un mes de benevolencia, un mes donde claramente esa nueva visión que querías proyectar lo vas a ver reflejado viviendo este mes con mucha plenitud, opción 2, ¿sí? Si estás preguntando si este mes te vas a comunicar con tu ex, es un sí, porque habla sobre que se está dando todo, el terreno ya está preparado para que vuelvan a estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia, en la misma vibración. Si estás queriendo que esta persona te dé esa oportunidad de empezar algo, está reflejado en la lectura, ¿sí? Así que es un mes de armonía, es un mes de abundancia donde, bueno, también mucha pasión en cuanto a las parejas y, bueno, las relaciones que están comenzando y momento de experimentar lo lindo y lo nuevo que siempre tiene la vida para darnos, ¿sí? Sí, opción 2, opción 2, re positiva, estoy re contenta porque la opción 1, bueno, fue como dura y esta opción la verdad que me pone muy feliz, además yo, bueno, nada, me encantan las cartas de Josel. Así que vamos ahora con la opción 3, vamos a dejar arriba esta, la confianza, tener confianza en uno mismo es lo mejor que podés hacer. Bueno, ya que está, te quiero invitar a mi grupo de Facebook, grupo privado que se llama Energía Supernova, abajo en la descripción donde dice el teléfono para que me manden WhatsApp si quieren una lectura privada personalizada arancelada conmigo. O si no, bueno, obviamente, abajo está el link para entrar al grupo también. Este va así, vamos así, con la Nefer, a ver Nefer, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bien, dejamos acá la Nefertiti, sacamos el ser. Arcángel Remiel, un guerrero. Lo ponemos acá. Este es tu arcángel de este mes, mes de mayo, opción 3, Nefertiti, Tarot, Rider White, Rosa Cruz, Holorama. Dejamos acá Remiel, vamos a sacar tus cartas, opción 3. Futuro en el amor para el mes de mayo. Esto abarca todo. Parejas, exparejas, persona especial. Conectá con esta persona. Y preguntamos al tarot. Futuro en el amor para mayo. Si estás solo, sola, si querés saber. Bueno, una carta, la dejamos ahí. Vamos a ver. Estas las leemos como salgan, ¿eh? Si salen dadas vuelta, se leen dadas vuelta. Si querés anotarte mi curso de tarot, escribime también y te explico cómo doy este curso. Opción número 3, Nefertiti. Ok, Nazar. Bueno. Esta lectura me habla de... A ver. Se ve que la situación no es una situación tampoco descontracturada, ¿sí? O sea, acá estamos en el medio. No es ni un pasá, olvídate. Ni tampoco es un está todo bien. Yo creo que en este momento ustedes están muy desconectados. O si estás preguntando por una expareja. Si estás preguntando por alguien que querés conocer también. Hay una desconexión. Y no sale un nuevo amor tampoco en esta lectura. Bien. Creo que la conexión sigue estando con la expareja. O, bueno, con esta persona que ya conoces. No sale alguien nuevo. Bien. Creo que, bueno, esta desconexión claramente para una parte de los que están mirando y eligieron esta opción. Tuvieron hace poco el rompimiento. Acá hay una separación. O sea, un primer problema grande. Porque se ve que esta persona está súper enamorada de vos aún. Pero acá sale la desconexión. El problema. No sé cuánto hace que te enojaste con esta persona o se pelearon. La pelea. En fin. Creo que lo que esta persona también reprocha mucho es el de haber trabajado solo, sola. De sentir que está tirando solo de esa cuerda. Pero te extraña. Es una pelea con dolor que va a tener reconciliación. Sale al final de la lectura. Acá la energía es... La energía de lo que no es equitativo. Lo que no está siendo de igual para las dos partes. Cada uno va por su lado. Tirando para un lado y el otro para el otro. No logran conectar. De alguna manera, por alguna razón, no pueden dejar con el choque de egos. También acá hay mucha victimización. Creo que esta persona victimiza o se victimiza. Y no se hace cargo de sus cosas. Cada uno con sus cosas. Un 50 y un 50. Celos. Muchos celos. Acá hay... Se frenó la evolución. Quedó ahí en la etapa celos. Y esa etapa celos hay que vivirla para aprender y ya después no volver a pasar por algo así. En algún momento se tiene que aprender que los celos no sirven para nada. Pero, bueno, esta persona está enojada. Esta persona tiene broncas, tiene dolor. Acá se ve dolor. Creo que es algo que pasó hace muy poco. Por eso las cartas me lo están mostrando también, ¿sí? Me salen los reyes acá. Ustedes están enamorados. El hecho de que no lo quieran decir, quizás, es porque, bueno, tienen algún tema que tienen que solucionar. Porque... O piensan que quizás la otra persona no está así. Bueno, sí, acá es algo mutuo. Me sale una pareja real. La reina de bastos y el rey de copas. Entonces, es una pareja que va a solucionar los temas. Yo veo que acá las cosas se van a ir desbloqueando. Pero necesitan una limpieza energética ambos como para darle luz a esa situación. Si es alguien que está conociendo, déjame decirte que está súper, súper enganchado con su expareja. No creo que pueda conectar emocionalmente en este momento con vos. Si es tu pareja, empiezan a tener un diálogo de gratitud. Eso es lo mejor que pueden hacer para aplicar en la pareja. Y, bueno, también tengo que decirlo. O sea, se ve que el tema íntimo es como súper fuerte. Entonces, eso es algo que claramente va también a hacer que esta pareja vuelva a apostar a más, ¿sí? Hay que saber cuándo hay que ceder. Creo que es eso. Y en cuanto a los celos, los celos, como dije, destruyen todas las parejas. Si entras en ese juego, en el juego de la inseguridad, lo que más vas a recibir es eso, inseguridad. No vas a recibir otra cosa. Y todo se puede tornar un infierno. Así que eso mejor que sanar, sanar esa inseguridad propia porque los celos uno los tiene por inseguridades propias y problema de uno. Que la otra persona no tiene nada que ver. Entonces, claramente, eso es lo que hay que sanar. Así que hacerse cargo de las propias inseguridades y sanarlas para brindar una mejor relación de pareja. Y también lo que dice Ganefer es que hay que un equilibrio. Que haya un equilibrio, ¿no? No es todo la intimidad. Que haya un equilibrio. Pero también hay que, claramente, hay que, perdón, sembrar espiritualidad, ¿sí? Así que, bueno, Ganefer, sos una genia siempre ahí tirando tu sabiduría. Opción 3, bueno, esto es lo que veo para mayo, para vos. Así que, bueno, vamos a dejar arriba, a ver qué carta dejamos que esté al derecho. Está el rey de copas. King of Cups. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado este interactivo para mayo. Mi predicción. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo y en un vivo seguro. Un beso grande. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!